¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bueno, aquí estamos con Cintia, con Nicky, con Saúl otra vez. ¿Qué tal chicos allí en México? Excelente. Hace mucho calor aquí en Playa del Carmen, pero está bien rico. Sí, te veo como medio desnudo allí. Es que ese es el sex appeal. Funciona, funciona. Este pelo en el pecho que tiene. Uno, uno aquí. Muy bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vale chicos, pues hoy lo que tenemos preparado es dichos, no sé si son solamente de España o si son hispanos. Entonces yo os voy a decir la primera parte y vosotros si la sabéis el resto, pues decís el resto y si no, pues saber cómo lo completáis vosotros. Me parece perfecto. Vale, dicho número uno, a caballo regalado. A caballo regalado, no se le da algo, ¿no? No se le mira. A caballo regalado, no se le da algo, no se le da. O sea, como que no lo aprecias, ¿no? Pero no, no, eso me imagino como que... A ver. No le mires el diente o los dientes. Eso es, a caballo regalado no se le mira el diente. Ah, ok. Ah, muy bien. ¿Qué significa? Que si te dan algo gratis o algo es regalado no te quejes y no... Ok. No le busques faltas, ¿no? ¿Qué decís allí? Bueno, aquí en México, ya me acordé, parecido al tuyo sería este, a la gorra ni quién le corra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Es que las personas que piden dinero aquí en México extienden su gorra y piden dinero así, poniendo la gorra. Entonces, pues, la gorra es como algo que te dan gratis, ¿no? Algo como que es gratis. Sí. Entonces, si te dan algo gratis, no vas a correr. O sea, vas a aceptar lo que te dan y listo. O sea... Ok. Pues, el igual, el equivalente. Muy bien. ¿En inglés hay alguno así, Gordon? Claro. Don't bite the hand that feeds you. Of course. Ya. Exactamente igual, ¿no? Ok. Pero ese sería más como traicionar, ¿no? Alguien que te hace favores y tú lo traicionas o no, o algo así. Sí, pero esa idea de, si alguien te da un regalo, cállate, acéptalo, ¿no? Exacto. Muy bien. Vale, vamos a ver. Número 2. En casa del herrero. No. Asador de palo. ¡Oh! Decimos cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Ah, bueno, aquí es asador de palo. Los expertos a veces pueden ayudar a mucha gente, pero en su casa, un lío. No, no usan su habilidad en casa, ¿no? ¿Candil de la calle? ¿Se lo saben? No. ¿Candil de la calle? No, tampoco te lo sabes. No, me la sé. ¿Candil de la calle? ¿Oscuridad de tu casa? Ah, claro. Igual. Igual como el que estás diciendo. Ay, me gusta. Significa lo mismo. ¿Candil es el hombre que iba? ¿Candil es luz? Ah. Exacto. O sea, un candil como una persona que lleva luz en la calle, pero en su casa nada. Pues igual. Igual. Me gusta ese. Me gusta. Vale, chicos. A ver, tengo también... Más vale pájaro en mano. Que siento volando. Sí. En inglés es diferente. En inglés tenemos algo semejante, pero solamente a bird in the hand is worth two in the bush. Solamente hablamos de un pájaro y dos en el arbusto. En el arbusto. Sí. Aquí no se puede decir mucho ese dicho aquí en México porque este es un poco alburero. Porque ya saben que el pájaro también se refiere al miembro masculino. Por favor. Entonces. Entonces imagínate el albur. Hermano. Más vale pájaro en mano que siento volando. La verdad es aquí también en España, pero decimos pajarito. Si decimos se te ve igual, ¿no? Bueno. Y luego, aparte, dices que siento volando. O sea, pájaro que siento. Dios. Es mutuo, pero no se puede usar. O sea, que no. A ver, a ver. Ya los estudiantes tienen miedo de mezclar pájaro y pajero. Ya van a tener miedo. Las dos palabras. Ya. En Inglaterra. Yo recuerdo estar en Inglaterra y había un coche pajero, ¿vale? Pajero. Por todos los sitios. Y yo, este coche en España no existe. ¿Por qué? ¿Quién se va a comprar un coche que se llame pajero? En Inglaterra todo el mundo. En el último curso, una mujer dijo, ya no digo pájaro. Solo te digo ave. Porque no quiero mezclar esa palabra con el otro. Madre mía. A ver, chicos. Tengo... No hay mal que por bien no venga. Que por más mal que te esté pasando las cosas, que tuviste un choque, que tuviste esto, que tuviste el otro. Hay que entender que el universo es perfecto y todo es por algo. Eso es. No es hasta después, cuando miras en retrospectiva, que dices, por eso me pasó. Y venga, hacemos uno más. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Eso está muy fácil. Eso está muy fácil. Bueno, es que no quería meterte mucha caña. En Inglés decimos, what the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over. Y tengo dichos también mexicanos, que también hablando el pajarito, ¿verdad? Es el primero que tengo aquí. Que dice, más vale matar dos pájaros. De un tiro. ¡Eh! Acertamos. De un tiro, de un tiro. Luego, otro que es este, ¿el que es perico? ¿El que es perico? El que es perico, ni idea. No sé qué es perico. ¿No? Perica, sí, pero perico. No, no, no. Loro, loro, like a parent. Perico, como perico. Ah, claro, claro, sí. ¿No sabe ese? No. ¿El que es perico? Donde quiera es verde. Donde quiera es verde. ¿Y qué significa? Que no importa si yo me voy a Timbuktu. Si yo tengo ciertas cualidades, voy a brillar en donde esté. O sea, una persona cuando es, no importa en la situación que esté, siempre sale adelante porque pues siempre es. Entonces estamos hablando del color del perico, ¿no? Sí, del perico verde. Que es verde, ¿no? Tengo otro, pero ese es como en buena forma, que el de que es perico donde quiera es verde, pero yo tengo otro como en mala forma, que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exacto. Exacto. Este es al revés. Al revés, ¿no? Al revés. Al revés. Agua que no has de beber. Déjala correr. Exactamente. Y ahí al que se refiere. Ese, más que nada, a lo que se refiere es que, bueno, si tú ves que hay un problema demasiado grande, que tú no puedes hacer, mejor déjalo en paz. Déjalo ir. Y tú sigue con lo tuyo, no te metas. Me encanta este también, es muy bueno, muy positivo. Esto también es uno que es muy, muy común aquí en México, que dice, cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo de eso. Sí. Que se viene saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿por qué? Porque era normal, no que terminas gastando más. Claro, cuando lo barato te sale caro. Diste, las cuentas claras y el chocolate es precio. Esto, esto es lo mismo que este otro. ¿Cómo? Las cuentas. Las cosas tienen que ser como Dios manda, que es las cosas claras y el chocolate tiene que ser espeso. Si es chocolate líquido, no es buen chocolate. Hay otro también que tiene que ver con el pajarito famoso, que es dando y dando. ¿Perdón? Dando y dando. Dando y dando. Uh, tenemos uno similar de, no sé qué, con el mazo, no con el mazo, adiós rogando y con el mazo dando tenemos, pero no, ese es diferente. Dando y dando, no sé. Pajarito volando. Pajarito volando. Dando y dando, pajarito volando. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que, o sea, así como, por ejemplo, tú me entregas la mercancía, yo te pago. Echarle mucha crema. Ah, es que ese es más de aquí. Ajá. ¿Qué, qué, qué significa eso? Echarle mucha crema a los tacos. Sí, eso, ser generoso, ¿no? Écharle crema a los tacos. Es que aquí se usa más como, no le eches tanta crema a tus tacos. O sea, no sé, no sé, falso, no sé, prepotente o algo así. No exageres. Ah, exageres. O sea, tienes tus tacos y le echas todavía más salsa o más crema. Ajá. Y luego aquí hay otro, dice, el flojo y el mezquino. ¿Cómo? El flojo y el mezquino. No lo sé. Ok. Recorre dos veces el mismo camino. Recorren dos veces el mismo camino. Me gusta ese, ¿eh? El flojo y el mezquino. Recorren dos veces el mismo camino. Aquí hay otro que dice, el que con lobos anda. Eso está fácil. En España tenemos uno similar, que es, quien con niños se acuesta, pero no sé cómo termina el vuestro. Ok. El que con lobos anda a ahollar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y te diré. El de los niños es... Lo tenéis también vosotros, ¿no? Sí, es el que con niños se acuesta, amanece miado, ¿no? Amanece miado. Sí, miado se levanta, sí, de aquí de aquí. Ándale algo así. Sí. ¿Qué significa eso? A ver, yo les voy a hacer unos. Primero, el muerto y el arrimado. No me suelen. ¿No? Al tercer día apesta. El muerto y el arrimado al tercer día apesta. Muy bueno, me gusta. Sí. Sí, o sea que cuando... Sí, de verdad. Me arrimado. Digo... Arrimado es una persona que quiere algo de ti, ¿no? Algo de ti. Que se arrima, ¿no? Porque quiere sacarte algo. Supongo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eso o que, por ejemplo, llegan a tu casa y, digo, son invitados, pero ya después de tres días... Me gusta, me gusta ese. Este seguramente lo saben ustedes. A ver, dice, para todo mal... No, yo. Bueno, a ver, es como más bienes. Para todo mal, un mezcal. Ah, para todo mal, un mezcal. Ese me gustó. Y para todo bien... Para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Muy bueno. Me gusta. A ver si se sabe en este. Del plato a la boca... ¿No? Del plato a la boca se cae la sopa. Del plato a la boca se cae la sopa. ¿Vale? ¿Y qué significa? ¿Que no pierdas tiempo en algo o qué significa? Sí, o sea, por ejemplo, tú puedes hablar mucho y decir que tus proyectos... Ah, vale. Y decir que esto... Sí, sí, sí. Pero... Exacto, o sea, aquí se te cae todo. Aquí se te cae todo. Es ese como... Tenemos una expresión en inglés muy vieja. All far and not blow? No, no. It's many slip between cup and blip. Ah, sí. Que me suena como más o menos el mismo sentido, ¿no? Que hay errores entre la copa y beberlo. Ah, ¿y cómo van? There's many... Creo que es de Shakespeare. There's many slip, twixt and lip. Ah, ok. Aquí en España decimos, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Aquí también se dice eso. Sí, ese también es famoso. A ver, está este otro. Gallina vieja. Algo de caldo. Caldo, algo. Ay, no me acuerdo, pero sé. Gallina vieja, caldo, no me acuerdo ahora, pero sí. Me suena. ¿Esto lo sabes? Sí, me lo sé, pero no me acuerdo al final. Gallina vieja hace buen caldo. Eso. Gallina vieja hace buen caldo, es verdad. Y yo tengo el significado que es como que una persona con experiencia sabe hacer, este, como bien, o sea, sabe cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, también las cosas con la experiencia. Pero también, también es como para las mil. Sí. De gallina vieja hace buen caldo. Se lo lleva al terreno del pajarito. No tiene, es muy corta. Eh, parir chayotes. Estoy pariendo chayotes. Es un chayote. Algo de comer, ¿o no? Sí. Pero ¿qué es? Chayote es una verdura que, de hecho, en Costa Rica es muy común. Es una raíz y sabe como una papa, pero es más ligerita. Que la papa es como color verde, clarito, y tiene como una semillita blanca en medio, y es como alargado. Pero, miren, este es el chayote, este es el chayote, antes de que esté así, como, tiene muchas espinas. Ah, es espina, parece que era pelo. Vale. No, ese son espinas. Entonces, imagínense si decimos, estoy pariendo chayotes. Ah, vale. O sea, estoy en una situación muy, muy complicada. Vale. Es más largo que un día sin pan. Ya me acordé. Aquí tenemos otro que es, este, a puro pan y agua. A pan y agua, sí, claro. A pan y agua también. Estoy a pan y agua. Sí. Ajá. Así. Y pues, bueno. Bueno, entonces ya. Y vamos a vernos en unas semanas y a hacer otra cosa súper interesante, seguro. Pues nada, chicos. Sí, sí, sí. Buen día y unas buenas semanas. Gracias. 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 Gracias.